Yo, Alcán, el Pa, mi güera Mami, Sabino, el Dinámico, con Yadiel, poniendo nuevas reglas, el León, en el reggaetón, yeah. ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama, para qué volver si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, es toda una dama, es una princesa la que mi ser ya sana, sin embargo tú, una malvada enviada por Lucifer, una malcriada, que ha llegado hoy de nuevo a confundir, para que yo caiga en sus guerras pa' destruirme, pero no, pero no, que ha llegado hoy de nuevo a confundir, para que yo caiga en sus guerras pa' destruirme, pero no, pero no. Mujer venenosa, maliciosa, coca, cosa, de especial, igual que me jugaste un millón en trozo, hoy de nuevo vienes tú a confundirme, pa' que yo caiga tu guerra y de nuevo destruirme, y tú quieras otra vez, pero no voy a volver, yo tengo otra mujer que me sabe querer, ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama, ama, para qué volver si yo tengo quien me ama, ama, solo sé que tú fallaste y ahora te arrepientes, quieres de nuevo amarme y quererme es sorprendente, eres el amor que yo te brindaba, yo seguía solo y tú en la calle como si nada, desorientado buscándote, bien motivado, pasando por tu casa, bien así calado, y tú no te dabas cuenta de cuánto yo he luchado por ti, deseándote aquí. La canción es dedicada a una mujer mala, que se marchó, me abandonó sin importarle nada, de mi abuso me traicionó, pero que descaraba, seguí siendo la vida sabiendo que aún la amaba, cuando pensé que esa mujer a mí no me importaba, llegaron pensamientos que yo nunca me esperaba, el dolor y el sufrimiento lo que me cegaba, al no darme cuenta que tú solo eras una malvada, el cariño que te daba tú lo despreciabas, era otro que en las noches tus labios besaba, por razón tú me peleabas cuando preguntaba, que esa situación por cierto es fiel, pero me ignoraba, y a las cosas que vivimos quedaron borradas, solo un par de cicatrices que aún están marcadas, unos cuantos pensamientos que en mi mente vagan, pero recuerda, el que la hace aquí la apaga. ¡No, no, no! Yo no voy a volver, no, no, yo no voy a volver. Mambo, ¿qué? Para qué volver, si ya tengo a quien me ama, si ya tengo a quien me ama, tengo otra mujer, tengo otra mujer, tengo otra mujer, tengo otra mujer, wow. Mambo, ¿qué? Mambo, ¿qué? Aquí con ustedes, Yadier, el incomparable, arcángel, la maravilla, Mambo, ¿qué? Calera musical, tú sabes, rubiendo, porque nosotros marcamos la diferencia entre los que sí cantan y los que solamente hacen mimica. ¡Ah, ya! ¡Dembo Music! ¡No te copias! ¡Follow his factory! ¡Ingeniero!